Y ahora sí está con nosotros aquí el senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto en un camino hacia la elección nacional, pero que tiene como prioridad en este momento el orgullo de poder estar, de haber juntado las firmas necesarias para proponer el plebiscito por la deuda justa, que no va a ocurrir, no se alteren, no hay otra decisión que tomar en estas elecciones, bastante tenemos con las elecciones presidenciales, con el plebiscito de seguridad social, con el allanamiento nocturno, no, este plebiscito se va a hacer, o se haría eventualmente, con las elecciones municipales, así mayo queda para el año que viene. Senador, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia, es un gusto estar acá en este programa. Bueno, finalmente se logró exceder en un 10% las firmas necesarias, ¿no? Sí, entregamos hoy 322.928 firmas, unas 47.000 y pico más de las necesarias para habilitar el plebiscito. Hemos hecho en las últimas semanas una depuración de las papeletas, más de 20.000 papeletas tuvimos que sacar de las cajas porque por alguna razón o le faltaba algún dato o no coincidía con el padrón. Ahora, igual después la corte hace un rechequeo y ahí también pueden quedar... La corte ahora tiene un proceso de 90 días para validarlas o no esas firmas, pero nosotros tenemos la certeza de que están completos todos los datos, lo único que no podemos certificar nosotros es que la firma que luce es la misma de cuando se sacó la credencial, que ahí puede haber alguna diferencia, pero estamos convencidos de que estamos sobrados y que, bueno, cuando se termine de validar se va a convocar al cuerpo electoral a expresarse la suma. Bien. Bueno, ¿cómo se posiciona Cabida Abierto en esta campaña electoral? Bueno, igualmente que estamos recorriendo el país tratando de suplir a veces los recursos escasos que uno tiene económicamente para poder estar omnipresentes en todos los medios a toda hora. Ahora, lo suplimos recorriendo el país, hablando con la gente, yendo a los medios locales, mañana iniciamos una nueva gira por el interior del país. Nosotros decimos que el 27 de octubre los uruguayos tienen que elegir libremente y elegir con libertad significa elegir sabiendo claramente qué propone cada candidato, cada partido en en las distintas áreas, sobre todo en los temas que realmente le afectan la calidad de vida a la gente. Ese es un punto, ¿no? Usted insiste mucho en tratar los temas que le afectan a las personas. Como dejando de lado un montón de otras cosas que son más servibles a los tironeos, ¿no? A lo que es bien juego de campaña política electoral. Sin embargo, sí, es usted bien claro en que si hay un nuevo triunfo de la coalición, usted quiere ministerios, sin gente de otros partidos, ¿puede ser? ¿Lo que es ministerios, perdón? Usted quiere ministerios. Hoy, sí, hoy integramos la coalición republicana, tenemos dos ministros, no es lo mismo hablar de ministro que de ministerios, ¿no? A ver. Tenemos, tener ministros es tener a la principal figura de un ministerio, pero los ministerios a veces se están compuestos por gente de otros partidos. Bueno, justamente, ¿usted qué quisiera? ¿Ministerios o ministros? No, no, yo claramente no estamos pidiendo absolutamente nada, no es que quisiera, ni dejo, ni dejo de creer. Si mañana nos toca participar en otro gobierno de coalición, bueno, nuestra aspiración va a ser tener un ministerio y no un ministro. Bueno. Para poder actuar en base a nuestras capacidades y con nuestra gente en la dirección que nosotros deseamos enteramente sin ningún tipo de limitaciones, digamos, para poder realmente marcar lo que queremos hacer. ¿Usted cree realmente que de haberse escuchado más a Cabildo Abierto, de haber tenido más andamiaje, los proyectos y las propuestas que hizo usted o demás integrantes de su sector, ¿el país estaría mejor? De haber tenido más andamiento lo que nosotros proponemos, seguramente en algunos temas estaríamos mucho mejor. ¿Ejemplo? Por ejemplo, en las políticas de seguridad pública, nosotros hemos hecho propuestas claras desde el primer día de esta administración a los distintos ministros para cambiar ciertas políticas y eso no ha sido tenido en cuenta y por lo tanto nosotros tenemos la suficiente espalda para decir acá esto está mal porque lo que estamos proponiendo hoy no lo venimos a decir en el año electoral para pedirle el voto a la gente con soluciones mágicas, no le venimos a decir a la gente que le vamos a poner una patrulla militar en la esquina ni nada por el estilo. Estamos diciendo lo mismo que dijimos en el 20 en documentos que yo le entregué personalmente a los distintos ministros. En materia de adicciones a las drogas, si se hubiera escuchado más lo que nosotros estamos proponiendo desde el primer día, por lo menos estaríamos en un camino diferente. Hoy cada vez es peor el problema, cada vez hay más jóvenes en las adicciones y no se están yendo por las políticas correctas. Acá se va por la disminución del daño, pero no se va por la prevención, la educación de nuestra gente para apartarla del camino de las drogas. Bueno, en este tema de las deudas, en el tema forestal que en su momento fue bastante polémico, nosotros estamos convencidos de que no es bueno para el país de que se planten las mejores tierras del país con eucaliptus como se están plantando hoy en algunos lugares. Nosotros creemos sinceramente que nuestras propuestas enriquecen, aportan, son buenas y que debieran ser más consideradas lo que han sido, por lo menos algunas de ellas. Hay algunas que se han considerado en parte, a medias, y hay otras que no se han considerado. Bien, ya seguimos con más preguntas, pero me gustaría abrir un poco al panel. Diego. No, algo parecido me pasa a veces cuando escucho el dilema que tiene el Partido Independiente, que es cómo incidir con sus ideas en una coalición donde hay dos partidos mayoritarios y eso parece, al menos por lo que indican las encuestas, como que se fuera a agravar. Es decir, un partido colorado y un partido nacional con más caudal electoral y por lo que indican las encuestas, Partido Independiente que se mantiene como un partido marginal y Cabildo Abierto que parecería como que va a tener un senador por los números que se están mostrando. O sea, ¿cómo ven ustedes que además han sido en distintos momentos críticos de la coalición o de los resultados del gobierno de la coalición? ¿Cómo ven esta nueva coyuntura? Es decir, ¿qué harían? Además, obviamente, de pedir el voto, pero en un eventual gobierno de coalición para mejorar esa capacidad de incidencia. En primer lugar, nosotros estamos convencidos que vamos a estar bastante más arriba de estos números, de estos guarismos que dan algunas encuestas al día de hoy. ¿No le convencen las encuestas? Yo no quiero ni enguñar las encuestas, pero indudablemente que muchas veces le erran. Con nosotros en particular, en el año 19, varias encuestadoras le erraron fiero. Bueno, entonces, y existe aquello, nos lo ha dicho más de un politólogo veterano, del voto oculto, de mucha gente que no dice exactamente lo que va a votar. Me decía este politólogo, en los años 90 nos pasaba con Pacheco Areco, siempre votaba cinco puntos más de lo que le daban las encuestas, todas las encuestas. Entonces, hay cierto público que no... ¿El voto vergüenza? Bueno, yo no sé si hay vergüenza. Un voto oculto, gente que dice, pa, si digo abiertamente, me expongo a tal cosa. Que no es lo mismo que la sensación de alguna mayoría silenciosa a la que hace referencia a Álvaro Delgado, ¿no? Sí, por eso le digo, yo tengo expectativas de que nuestra votación va a estar mucho más cerca de la de octubre del 19 de lo que hoy pareciera de acuerdo a las encuestas. Pero más allá de la participación que tengamos en el Parlamento, la que tengamos, va a ser importantísima para que nuestra voz siga planteando temas que nadie más ha planteado. Yo digo, ¿quién en este país algún día hubiera planteado que está mal forestar de Eucalipto y las mejores tierras del país? Nadie lo hubiera planteado. Estamos convencidos de que eso es así y de que hay que insistir con eso. ¿Quién hubiera planteado el tema de los deudores en este país? ¿Alguien sabía hace cuatro años cuando presentamos el proyecto que hay casi un millón de uruguayos en el Clery? No lo sabía nadie. Se barría bajo la alfombra. Era un tema que no le importaba a nadie. ¿Alguien sabía que hay 700 mil? ¿Había 700? Hoy hay 786 mil uruguayos considerados deudores irrecuperables por el propio Banco Central. Son números de escándalo. Y nunca se hubiera sabido si este tema no hubiera sido puesto arriba de la mesa. Lo puso este partido y lo pone con tres senadores, con dos o con uno, o con cuatro. Pero en realidad creo que la importancia de que esta voz, que no se calla en esos temas, o en el tema de adicciones a las drogas, yo he tenido algún altercado público con el propio doctor Radío, el secretario nacional de la droga, que en cuanto a las políticas equivocadas que hoy se están llevando adelante, yo creo que es importante poner arriba de la mesa el tema, si estamos por el buen camino. Nadie ve que hoy... Son caminos excluyentes, perdónenme que lo interrumpen, son caminos excluyentes. Porque la política de achicar el daño, como se le llama, reducir el daño, perdón, no tendría por qué ser excluyente de una buena campaña de concientización, de prevención. La reducción del daño es necesaria, pero como última carta. Primero vamos a tratar de apartar a los jóvenes de la droga, vamos a tratar de explicarle el daño que ocasiona, lo mismo que se hizo con el tabaco hace 20 años. Hace 20 años se hizo una campaña masiva a nivel de la educación, de la prensa, en todos los medios. Y, bueno, los uruguayos fuman menos. Iban los gurises a la casa y le decían al abuelo, no fumes que te hace mal, porque se lo habían dicho en la escuela. ¿Y por qué no se hace eso mismo con el cannabis? Que aparte la ley que autoriza o que legaliza la venta dice que hay que hacer una campaña de educación, de prevención. ¿Por qué no se hace con el cannabis? Entonces, nosotros estamos muy en contra de ese tipo de política. Yo creo que la voz nuestra es necesaria. Hay algunos proyectos que son necesarios, que están cajoneados. Como, por ejemplo, que el Senado de la República tenga la última palabra en las concesiones que se hacen a 50 años para adelante, 60 años para adelante. Entre cuatro paredes lo firman cuatro funcionarios. ¿Que no sea más una potestad del Ejecutivo? ¿Que no sea más una potestad del Ejecutivo? El Poder Ejecutivo tiene la potestad como tiene para designar un embajador, pero el Senado de la República tiene la última palabra, la veña. Si no dio la veña, como cuando designan un embajador, no lo puede designar. Yo digo que tiene que estar esa carta que aparte fortalecería la posición del gobierno a la hora de negociar. Le podría decir a la contraparte, que muchas veces son empresas que facturan más que el Uruguay entero, se le puede decir, mire, no, las vías del ferrocarril van a ser las medias, porque así como está el Senado no me la va a aprobar. Y las propias empresas que vienen a negociar saben que no pueden abusar en sus pedidos porque está la última carta del Senado. Yo creo que esa ley, tarde o temprano, va a ser importante que la incorporemos. Repito, cuatro funcionarios entre cuatro paredes condicionan a diez gobiernos para adelante, doce gobiernos para adelante. Para nosotros no está bien. Bueno, esa es una de las tantas propuestas, las propuestas para estimular el aumento de nacimientos en el Uruguay. Alguien puede dudar que estamos con un problema gravísimo demográfico en el Uruguay, que esto va por mal camino si no hacemos algo rápidamente. Entonces yo digo, este partido se ha caracterizado por poner estos temas arriba de la mesa, muchas veces pisando callos, muchas veces afectando intereses que se acostumbraron a que nadie los toque nunca, que los forestales, que los financieros, que estos, que los otros. Pero realmente entiendo que es una voz necesaria. Cuanto más fuerte sea su bancada, más fuerte va a sonar esa voz y más difícil va a ser que la ignoren. Por eso estamos trabajando en ese entendido y con la expectativa de que en estas últimas par de semanas va a haber un crecimiento importante en el partido. Bien, ¿alguien más? Pablo. Sí, en las últimas elecciones, en la votación de Cabildo Abierto, creo que sorprendió a casi todos. Creo que hasta a los propios integrantes de Cabildo Abierto por haber tenido una muy buena votación para lo que era el resto de los partidos. ¿Se sintió ninguneado Cabildo Abierto en cuanto a los cargos que le fueron dados por el Poder Ejecutivo, en comparación con el caudal de votos que obtuvo? ¿O fue la falta de experiencia también como partido nuevo en negociar también esos cargos? Porque ahí al principio hablaba de algún ministerio, lógicamente para también poder demostrar parte de la trayectoria del partido y demás y resultados propios del partido, que creo que a eso es a lo que se refiere. ¿Pero se sintió ninguneado Cabildo Abierto en este periodo por los pocos cargos que le dijeron? No es el término ninguneado porque nosotros no pedimos más cargos. Nosotros no pedimos. Simplemente se nos dijo, bueno, a mí me preguntó el presidente a pocos días de la elección qué aspiraciones tiene. O sea, le dije, a mí me gustaría estar en lugares donde se trabaje en el área social. Incluso le dije, el Mides, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, son ministerios que en los cuales nos sentiríamos cómodos trabajando. Salió como salió, pero nosotros no pedimos otra cosa y si no hubieran dado otra cosa estaba bien igual. jamás hicimos cuestión de que si no nos dan esto... No, seguramente uno mira los números, yo qué sé, Partido Colorado, por ejemplo, que sacó un punto más en la elección, debe haber tenido en el gabinete al menos el doble de cargos. Usted expresó eso en una oportunidad también, o en más de una oportunidad esa situación. Pero nosotros en realidad no es que pedimos y no nos dieron, no, no pedimos más porque honestamente nuestros aportes estaban en base a lo que se nos pidiera que aportáramos. Entonces, tal vez, como usted dice, todavía éramos muy nuevos y no teníamos mucho conocimiento de los mecanismos de la política, pero en realidad nunca fue problema de que si había más o menos cargos, jamás se nos vio reclamar por un cargo que esto tiene que ser para nosotros, simplemente nos dijeron, en estas áreas, bueno, vamos a buscar las personas apropiadas para sacar adelante esas áreas y creemos que hemos hecho un muy buen papel en general en todos los lugares donde nos ha tocado estar. Yo retomo una parte de la pregunta de Pablo que me parece interesante, senador, porque Cabildo Abierto coaligó en el Ejecutivo con sus ministros y en el Parlamento también, conformando un bloque parlamentario. Con el diario del lunes y después de estos casi cinco años, en un hipotético escenario donde la coalición triunfe y a usted le ofrezcan un cargo, ¿volvería o integraría, perdón, en este caso el Poder Ejecutivo a través de un ministerio o después de lo vivido volvería al Senado? Mire, yo en lo personal, se me fue ofrecido en su momento y entendí que el Senado era el lugar para el cual me eligió la gente y que era el lugar natural que yo debiera estar, sigo pensando lo mismo. A nivel del partido, si es necesario aportar en la determinada área, bueno, lo pensaremos, lo estudiaremos y es probable, pero no es condición sine qua non para integrar una coalición que se nos dé tal o cual ministerio. ¿Usted prefiere el Parlamento? Yo en lo personal entiendo que la gente me elige para ser senador y vamos a andar, sí me eligen para ser senador y en ese caso debiera estar ahí, pero sobre todo atendiendo la particularidad de Cabildo que es muy dependiente de su principal referente, que es bueno que ese referente tenga total libertad de acción. En un gabinete uno siempre tiene ciertas limitaciones, hay una dependencia directa de un presidente que es de otro partido, digamos, como que la libertad de acción no es tal. Así lo evaluamos en el 19 y entiendo que la situación se mantiene en el 24 aún. Bien. A propósito de lo que mencionaba el senador, yo haciendo un poco de futurología también, Cabildo Abierto ha puesto énfasis mucho en el tema de seguridad pública, un tema que notoriamente es uno de los centros de preocupación de los uruguayos. Y a propósito de eso, justamente teniendo en cuenta ese énfasis, ¿usted no estaría dispuesto a ocupar el Ministerio del Interior, un eventual nuevo gobierno, integralmente hacerse cargo de la seguridad? Digo, integralmente con una nueva estructura ministerial, ¿no? Como hubo en este periodo donde el ministro era de un partido, el subsecretario de otro partido, el director general de secretaría de otro partido, y un poco retomando lo que usted dijo hoy, que toda la estructura le pertenezca a un partido, ¿usted no estaría dispuesto a asumir ese desafío? Bueno, mire, a mí nunca me gusta dinamitar puentes, es decir, de esta agua no es de beber, no me gusta, no es lo que estamos pretendiendo. Nosotros entendemos que acá lo importante no es quién esté en tal o cual lugar, sino qué políticas se aplican. Cuando el año pasado hubo una interpelación al ministro Heber, nosotros fuimos críticos de las políticas de seguridad pública, y eso generó incluso hasta cierta rispidez en la interna de la coalición. Pero no lo censuramos, porque entendimos que no era él, no es la persona la culpable del tema. El tema es que las políticas que se vienen aplicando no son las que nosotros entendemos más apropiadas para cambiar la realidad. Entonces, acá lo importante es que se apliquen las políticas. Si la figura tal, si yo en lo personal aceptaría, no aceptaría, hoy no lo tengo planteado ni soñado. Hoy estoy jugando o apostando a ser presidente. Sé que las encuestas dicen otra cosa, pero mi papel hoy es el de futuro presidente y no de futuro ministro. A propósito, y sigo con el tema, me parece, digo, natural, ¿no? Está en una carrera electoral, y por eso decía, yo estaba haciendo un poco de futurología, pero usted sabe que tan importante es la política como quien aplica las políticas. Entonces, no es lo mismo que esté al frente de la política, que habiendo abierto con Juan Pérez, por decir un nombre genérico, que esté el propio líder del sector que va a aplicar necesariamente lo que el partido pregona en esa materia. Esa es para mí la gran diferencia. Le entiendo. Le repito, no voy a dinamitar puentes diciendo jamás y nada por el estilo, porque aparte acá no se resiste ningún registro y menos en tan poco tiempo. Pero no es lo que tenemos pensado hoy, pero en la vida política siempre es todo tan dinámico. ¿A qué le atribuye la baja intención de voto? Más allá de que no crea demasiado en las encuestas, en un análisis así general, ¿no? Porque podía tener la misma sensación de no creer en las encuestas, pero en los hechos votó mucho mejor en el 19. Entonces, ¿a qué le atribuye esta baja? Yo pienso que esa baja no va a ser tan pronunciada como marcan las encuestas. Yo estoy seguro que vamos a estar bastante más arriba de lo que marcan las encuestas. Pero al punto de emparejarse con lo que pudo ser la votación en el 2019. Bueno, nosotros vamos a jugar para llegar lo más cerca posible. Probablemente estemos algo más abajo. ¿A qué lo atribuyo? Primero que nada, en esta campaña en particular hay algo que pienso yo que no se había dado en la misma dimensión. Hay una apabullante disponibilidad de recursos económicos de distintos candidatos que pueden estar omnipresentes en todos los medios, redes... ¿Distrayendo, dice usted? ¿Distrayendo? ¿O acaparando, digamos? No distrayendo, estando omnipresentes y un partido como el nuestro, que juega con sus propios cartuchos mínimos, que los pocos recursos que tuvo los quemó casi todos en este plebiscito... Cuando dice, ¿hay candidatos a que hay uno solo con esa capacidad de omnipresencia hoy en día? Ojeda, ¿no? Yo diría que no es el único. Ese es un caso, pero no es el único. Yo digo que como que quedó el mensaje nuestro y aparte el no haber estado en una competencia en las internas y todo, quedó muy relegado y la gente muchas veces tiende a buscar el producto que más se vende, pero estoy convencido de que esto se va a ir revirtiendo en este par de semanas que queda. Entonces, cuestión presupuestaria. Bien, sigamos en ese análisis de por qué tal vez puedan estar más abajo que antes. Hay otro factor. A ver... En el año 19, Cabildo, era la gran novedad, ¿no? Era la gran novedad y en una sociedad o en una opinión pública que está bastante harta de los políticos, ¿no? Que le culpa de todos los males a los políticos, el ser novedad es un factor favorable siempre, ¿no? Ahora también, Cabildo hoy quedó demostrado que es el partido que seguramente no se va a callar la boca en los distintos temas, es decir, que también eso lo tendría que tener a favor. O sea que la coalición tiene que saber, en caso de ganar otra vez, que va a tener a Cabildo abierto haciéndole ruido, como fue hasta ahora, ¿no? Cabildo nunca va a renunciar a su identidad. Por supuesto que yo aspiro que una próxima coalición sea más cohesionada, trabaje con más coordinación en todos sus aspectos. Pero vamos a actuar siempre con nuestra identidad, porque si perdemos la identidad, perdemos razón de ser también. Bien. Para terminar en esa línea de, digamos, las reflexiones hacia adentro, ¿no? Falta de presupuesto. Novedad, que ya no es esta vez. La gestión de Irene Moreira, su negativa a los desafueros. ¿Nada de eso le parece que puede haber influido también? Mire, todo puede haber influido basados en la distorsión que se aplicó de todo eso. En el caso de Irene Moreira no hubo ningún caso de corrupción, el Estado no perdió ni un peso. Irene hizo una excelente gestión, cambiando muchas cosas en el Ministerio, desde los sistemas constructivos, hasta la baja de los intereses de las cooperativas, hasta un plan junto de mucho mejor nivel que el anterior dicho por todo el mundo, a un programa nuevo, sueños en obra, que permite a la clase media, a los que pueden pagar una cuota y la alquiler con opción a compra. Los cambios que hubo en el Ministerio de Vivienda nunca fueron lo suficientemente valorados. Lamentablemente se impuso una imagen en base a un episodio donde ella misma dijo si me equivoqué pido disculpas, pero que nadie puede decir que ella se quedó con un peso ni que el Estado perdió un peso. No, ella es una ministra que venía de los viajes y devolvía íntegramente los viáticos, etc. Nunca nadie la pudo acusar de corrupción. Ahora, ¿se impone en la opinión pública en base a distintas actitudes esa impresión? Te me preguntas, yo puedo decir, sí, puede haber influido también en la baja, ¿cómo no? El tema de los desafueros, porque ahora con el de carrera en puerta, ¿no? Y también hay una tremenda distorsión en el hecho del desafuero. Yo no mentí, me ponen como que yo mentí, yo no mentí, cambió la situación. Y eso no es lo mismo. Si usted le dice a su familia, a sus vecinos, que usted el mes que viene se va de viaje en el auto a Asunción del Paraguay, y todos están convencidos que usted se va a ir al Paraguay, y se le rompe el auto una semana antes, usted no va a Asunción del Paraguay. Entonces, ¿usted mintió o no mintió? Con el tema del desafuero pasó exactamente lo mismo. Yo tenía la franca disposición de ir por el camino del desafuero, en la convicción de que iba a haber justicia, y que yo iba a quedar asuelto, porque evidentemente, es evidente que yo no oculté nada, yo le ve hasta la última coma. El que ocultó fue el presidente de la República. Y ahí después, en pleno debate, uno se entera que el fiscal le clausura todas las actuaciones al presidente, que fue el que mandó a archivar el tema. Entonces, ahí ya hubo un factor nuevo. Mujica dijo públicamente a este, lo sacamos y no vuelve más al Senado. Hubo un tribunal de honor viejo que había aparecido con un modus operandi diferente. Hubo un enfrentamiento nuestro con el fiscal Díaz, pidiéndole la renuncia de él públicamente en esa época. Cambió la situación y se vio claramente que lo que se buscaba con el desafuero era sacar de la troya al referente de un partido que había tenido 270.000 votos. Y es bueno saber que los fueros son del cuerpo, son del Senado. Y son no solo para proteger al legislador, sobre todo son para proteger a los votantes de ese legislador. A esos 270.000 que eligieron a Manini y el senador, bueno, la protección de los fueros iba en ese camino. Usted me pregunta, ¿pudo haber afectado? Pudo haber afectado, pero en base a toda una distorsión que se hace de la realidad, y ahora se la compara con este hecho, no tiene nada que ver, este es un hecho totalmente diferente, me parece que no, no, es mezclar cosas que no tienen nada que ver. Senador, tenemos que despedirlo. Tiene la última reflexión, estamos a 20 días de las elecciones. El 27 de octubre la gente tiene que elegir sabiendo lo que está eligiendo, tiene que conocer lo que propone cada uno, tiene que saber quién le propone soluciones al tema de la seguridad pública, del tema de la deuda, del tema de las adicciones a las drogas, del acceso al trabajo nacional, quién defiende la micro, pequeña, mediana empresa, el pequeño productor rural, para que no lo sigan expulsando de su medio. La gente tiene que votar sabiendo lo que vota, y no dejándose llevar por una abasante campaña mediática en base a recursos económicos. No están comprando un producto en el supermercado, están comprando el futuro del uruguayo. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pausa y ya volvemos.